Bueno, entonces empecemos. Pues como tal vez algunos de ustedes saben, porque Gigi Plan 2 es un paquete súper famoso, súper usado, pues por lo que existe es porque... Bueno, R tiene un paquete básico para graficar, por si no lo sabían, o sea, lo que vamos a ver hoy es como aparte de lo básico, pero lo básico de R es bastante básico, y cuando ustedes ven... Bueno, si alguna vez han visto como demostraciones de gráficos en R, hay unas cosas hermosas y súper complejas, bueno, muy probablemente esas cosas hermosas y súper complejas estaban hechas con Gigi Plan 2, y no con el paquete básico, porque es bastante básico. Si quieren aprender a hacer gráficas básicas en R, en la página web de mi lab, hay una presentación que pueden seguir y aprender. El día de hoy nos vamos a enfocar en Gigi Plan 2. ¿Qué significa Gigi Plan 2? Bueno, el término Gigi viene de Grammar of Graphics, porque se entiende este paquete como un léxico, como una gramática completa de cómo definir componentes de una gráfica para que tu gráfica quede exactamente como tú quieres. No sé si alguna vez han hecho una gráfica en Excel y entonces uno le da así a graficar, y todo sale al revés, y no quieres los puntos ahí, no querías los colores. Bueno, en R podemos controlar la gran mayoría de las cosas que vemos en el gráfico, pero obviamente esto viene con sus desventajas, que son, pues, tener que conocer esta gramática y que es un poco más talachudo que solo darle clic en Grafical. Y bueno, como tal vez saben, pues, al no ser un paquete básico, hay que instalarlo. Estoy asumiendo que todos ya lo traen instalado, pero si no lo han instalado, lo único que tienen que hacer es poner install.packages y poner entre comillas Gigi Plan 2 y se instalará en este momento. Si no hicieron su tarea, no hay problema. Y todos los demás, lo único que tenemos que hacer es cargar nuestro paquete en nuestra sesión, library, y ahí estamos todos juntos. Bueno. Entonces, lo primero que tienen que saber de Gigi Plot 2 es que para hacer una gráfica necesitan al menos tres elementos. Y que para graficar se utiliza el comando Gigi Plot, paréntesis, y especifico mi primer elemento, que es data. Data es la variable... Bueno, data son los datos, el objeto de donde voy a tomar los datos para graficar. Y ese objeto siempre es un data frame. Después una coma. Después tenemos el segundo elemento, que se define aquí en el comando como mapping, igual, y aquí viene otro comando as. As viene de aesthetics. Y aquí adentro del segundo paréntesis vamos a incluir toda la información que R necesita para saber qué variables vamos a graficar y cómo queremos que se vean, ¿no? Entonces eso incluye qué variable ven el eje X, qué variable ven el eje Y, los colores, los tamaños, las formas, etc. Y esto compone como el primer paréntesis de nuestro comando Gigi Plot. Cierro este paréntesis y recuerden, le hemos indicado cuál es el objeto de donde voy a tomar los datos que voy a graficar y qué variables de ese objeto voy a graficar. Entonces esta es como la primera parte. Después sigue un signo de más y agregamos el tercer elemento mínimo que se llama Geometry. Y este comando que va después del primer signo de más indica cuál es la geometría de los datos a graficar. Esto es si quiero una gráfica de puntos, de líneas, un mapa, ¿no? O ya como la, en la visión más amplia, qué tipo de gráfico queremos. Y, bueno, estos son los tres elementos mínimos, pero van a ver que hay muchos más que pueden agregar para hacer su gráfica como ustedes quieran. Ok, entonces vamos a ver nuestros elementos uno por uno para que queden más claros. Entonces empecemos por los datos. Entonces, bueno, el día de hoy para trabajar lo que vamos a hacer es usar un dataset libre que ya tiene Gigi Plot internamente. Y este dataset que vamos a utilizar se llama mslip. Entonces, ustedes pueden en su R llamarlo simplemente poniendo mslip. Si ya cargaron la librería Gigi Plot, aquí automáticamente les tiene que desplegar el objeto mslip. Entonces, pues aquí les va a salir un resumen del objeto, bueno, una parte del objeto. Lo que es importante que sepan es que nuestro objeto, ¿qué tiene? Bueno, en realidad es un compendio de organismos, de animales, y características de los animales, ¿no? Entonces pueden ver que tiene un nombre, el género del animal, si el animal es carnívoro, herbívoro o omnívoro, el orden al que pertenece, el estatus de conservación del animal, cuántas horas duerme este animal en total, cuántas horas de su sueño son sueño REM, cuántas horas tiene el ciclo de sueño del animal, cuántas horas permanece despierto, cuánto pesa su cerebro en kilogramos, y cuánto pesa su cuerpo en kilogramos. No se estresen si todo, o sea, si esto es como demasiada información muy rápido, no importa, solo lo vamos a usar como un ejemplo, pero siento que utilizar animales, o tal vez es porque me dedico a la biología, me disculpo con las personas que sean de otras áreas, pero es como algo más visual que utilizar otro tipo de datos. Entonces, este es el dataset que vamos a usar, asegúrense de que lo tienen ahí, que lo pueden accesar, y quiero que noten algo muy importante que es en la estructura de nuestro dato, cada columna, en la estructura de nuestro dataset, cada columna es una variable distinta. Entonces, vean incluso los nombres de las columnas, tenemos name, genus, board, order, conservation, cada columna es una variable distinta. ¿Por qué resalto esto? Porque muchas veces cuando vamos a graficar, sobre todo personas que son muy familiares con Excel, usualmente nuestra intuición nos dice que hagamos una estructura de datos como en dos dimensiones, como lo que les muestro aquí, en donde tengo en las filas, esto es un ejemplo de juguete, de calificaciones de alumnos en tres exámenes, ¿no? Y entonces, lo común es que la intuición me diga que acomode así mis datos como en forma de matriz en donde en las filas tengo a los alumnos y en las columnas tengo examen 1, examen 2, examen 3. Pero vean la diferencia, porque aquí cada columna es la misma variable. Tengo tres columnas de la variable examen. Entonces, esto no le sirve a ggplot. Esto es muy importante. Esto, ggplot no va a ser capaz de interpretar estos datos porque necesitan que cada columna sea una variable diferente. ¿Cómo se verían estos datos para ggplot? Pues así, a esto me refiero. Ahora tenemos una columna alumno, una columna examen y una columna calificación. Y dentro de estas tres columnas incluyo toda la información que teníamos acá. Obviamente vean cómo se incrementan las filas y para el ojo común pues podrían decirme ay, pero pues tienes un montón de repetición inútil, ¿no? Ahora tienes que tener tres filas con el nombre Emilia. Sí, pero si ven, ahora cada fila define un data point en mis datos. Es una sola calificación por fila. Entonces, mucho ojo con esto. Muchos de los errores que he visto a las personas cometer de que intentan graficar con ggplot, o sea, ya tomaron muchos cursos, leyeron muchos libros, pero les cuesta mucho trabajo y muchas veces simplemente porque no es tan intuitivo como acomodar los dos. Entonces, el día de hoy quiero que recuerden que si, ante la duda, lo único que tienen que hacer es identificar cuáles son las variables en sus datos y hacer una columna y hacer una columna por cada una de esas variables y ser muy conscientes de que sí, tal vez haya repeticiones que suenen como obvias, pero esa es la estructura que ggplot necesita. Y asegúrense de que cada fila sea un dato individual. Entonces, esto es súper importante. Bueno, una vez, pero nosotros como estamos usando datos de juguete de R, pues sabemos que ya nuestro data frame tiene esta estructura, sabemos que cada columna es una variable, conocemos las variables y entonces vamos a ir construyendo poco a poco nuestro comando para nuestra primera gráfica. Entonces, yo les dije que el comando es ggplot, abro paréntesis y le indico cuáles son los datos. Entonces, nuestros datos van a ser mslim, el objeto mslim. Luego viene una coma y luego viene la sección de aesthetics que yo indico con mapping igual a es, abro paréntesis y les dije que aquí tenemos que poner, le tenemos que indicar a R cuáles de todas las columnas de mi objeto a graficar son las que voy a usar para mi gráfico. Y entonces, aquí empieza la tarea porque algo que es muy buena práctica al graficar es que yo antes siquiera de abrir R tenga una idea de qué es lo que quiero graficar. Entonces, pensamos primero qué queremos graficar. Entonces, para el ejemplo que sigue elegí dos variables de nuestro dataset que van a ser el peso del cuerpo de los animales y el número de horas de sueño. Entonces, es simplemente esta columna, esta bodyweight y mi columna sleep total. Y entonces, yo en un papel dibujo qué variable quiero en qué eje. Entonces, ya sé que son esas dos variables, ya sé que son esas dos columnas y entonces eso yo lo meto dentro de este paréntesis de A. Y se lo indico a R de forma muy intuitiva. Es hermoso cuando R es intuitivo porque simplemente le digo eje de X igual a sleep total y eje Y igual a la columna bodyweight. noten que ahora ya no le tengo que decir el objeto porque el objeto ya lo definí acá en data. Simplemente le digo el nombre de las columnas y ojo con la ortografía de sus columnas porque también es muy común que escribo sleep total sin el guión bajo y pues esa columna no existe y R se queja y yo me frustro porque sí existe pero es simplemente un error. Entonces, siempre cuiden que sus columnas realmente tengan el nombre idéntico. Entonces, hasta ahora ya hemos definido las primeras dos partes de mi gráfico ggplot y para la tercera les dije que geometry después del signo de más es qué tipo de gráfica quiero hacer. Entonces, también en mi papel antes de abrir R yo puedo dibujar la gráfica que quiero y el día de hoy he decidido que quiero una gráfica de puntos que me describa la relación entre las variables del tiempo total de sueño y cuánto pesa su cuerpo. Entonces, bueno, eso ustedes no lo saben pero ahora se los digo que para hacer una gráfica de puntos se utiliza el comando gionpoint. Y ya con esto ustedes pueden ir a su R y introducir su instrucción. Entonces, es data igual sabemos que es mslip nuestro mapping igual les dije que tenemos que indicar el aesthetics y dentro indico cuál es mi eje de las x que va a ser slip y un bajo total checo que esté bien escrito mi eje de las y es body wt cierro mi paréntesis y después le indico el geometry que les dije que era geom y un bajo point mi primera gráfica en gtplom ok ahora algunas cosas que notar aquí especificamos data igual mapping igual pero digo es útil ponerlo para uno ubicarse sobre todo al principio cuando son sus primeras gráficas pero quiero solo que sepan como dato cultural que pues pueden solo pasar los argumentos en ese orden y R automáticamente los reconocerá y de todas formas gráficas ok entonces si durante la sesión ven que ya no escribimos data ya no escribimos mapping no pasa nada simplemente es un atajo que sepan ustedes que lo pueden escribir si eso les ayuda a hacerlo todo más claro entonces bueno espero que me vayan siguiendo tal vez para los que han ido llegando les recuerdo que en el chat está una liga bueno si pudieran hacerme favor de poner otra vez la liga en el chat para los que van llegando y ahí pueden encontrar el material donde pueden ir siguiendo la sesión y ahí pueden incluso este ver los comandos y copiarlos de ahí o lo que necesiten o incluso ver lo que ya vimos antes de que llegaran entonces pues ya lo logramos ahora esta es la gráfica más simple ¿no? está ahí media cucha pero se logró entonces ¿qué le puedo hacer a mi gráfica? ok entonces aquí ya le podemos ir agregando cosas a la gráfica lo más trivial es cambiarle el color a los puntos y entonces esto lo voy a hacer aquí dentro de mi parte de geometry voy a agregar la instrucción de que quiero mis puntos de color rojo y la forma más sencilla de hacerlo simplemente decirle color igual a red porque r internamente sabe interpretar red de hecho según su versión de RStudio pero aquí la mía muy amigable hasta me dice este es el color que estás eligiendo y automáticamente todos mis puntos se hicieron rojos noten que todos los puntos se hicieron rojos toda la gráfica respondió ante la instrucción que yo puse aquí dentro del comando en la parte de geometry ¿qué otras cosas puedo cambiar? también puedo cambiar la forma y el tamaño de mis puntos entonces por ejemplo puedo decirle ahora size lo quiero de tamaño 5 y creciéramos puntos el tema con size es que el tamaño estándar aquí este tamaño piénsenlo como 1 y si quieren que los puntos se hagan más grandes entonces solo tienen que usar un número más alto como en este caso que usamos 5 si quiero puntos más pequeños necesito usar un número más pequeño que 1 entonces puedo hacer así y ya son más pequeños ¿qué otra cosa le puedo cambiar? les puedo cambiar la forma y eso lo hago aquí agregando shape hasta ahora r no hay sorpresas color size shape para cambiar color tamaño forma ahora ¿qué le pasó a shape? r tiene internamente sobre todo las personas que hayan graficado en r base reconocerán esto y r tiene internamente un vocabulario de formas entonces yo aquí elijo la forma que quiero usar por ejemplo puedo usar quiero estos tachecitos y entonces el tachecito en el vocabulario de r es el número 4 lo único que hago es aquí decirle que en shape quiero el número 4 y nos quedaron muy chiquitos déjenme cambiarle el tamaño voy a regresar a 1 y ahí está ahora se ven los tachecitos y vean cómo puedo cambiar los 3 parámetros al mismo tiempo controlarlos todos al mismo tiempo pero resalto se van a cambiar todos los puntos de la gráfica entonces ya logramos nuestro gráfico con dos variables pero muchas veces yo lo que me interesa es incluir más variables en mi gráfico y entonces tengo mis dos ejes y encima quiero colorear mis puntos con otra variable entonces lo que r nos permite es que automáticamente yo le diga qué variable quiero usar para colorear mis puntos y él lo haga en este caso voy a utilizar la tercera columna que es que indica si el animal es carnívoro omnívoro o herbívoro ahora ustedes recordarán que yo les dije que las variables que vamos a graficar se indican en la sección de aesthetics entonces bueno una vez más antes siquiera de ir a R yo me siento en mi hoja y dibujo lo que yo quiero que se dibuja o sea como yo espero que se vea mi gráfica y entonces esto es lo que espero los mismos ejes que teníamos pero ahora los quiero coloreados según si mi animal es carnívoro omnívoro o herbívoro y entonces para hacer esto voy a repetirlo les dije que se tiene que incluir esto las variables que yo voy a incluir en el gráfico se ponen en la sección de aesthetics esto quiere decir dentro del paréntesis de ice ya indicamos cuál es el eje x cuál es el eje y y ahora le voy a decir que el color dependa de esa variable entonces voy aquí a regresar aquí estoy construyendo mi comando mismos datos voy a borrar tengo los mismos datos mi mismo eje x mi mismo eje y pero ahora color quiero que siga la variable bor que es la columna bor checo que mi ortografía esté correcta cierro mis paréntesis y aún quiero una gráfica de puntos entonces yo dejo mi geompoint ahora porque quité de adentro lo del color porque ya les demostré que si yo aquí indico el color todos los puntos se van a hacer de ese color y eso no es lo que yo quiero yo quiero que el color dependa de la variable por eso la instrucción color va en la parte de aesthetics y no dentro de geompoint y tarán ahora cada punto responde a una columna de mis datos y pueden ver como R automáticamente puso aquí una leyenda incluso es más grande el panel de la gráfica donde me dice qué es cada color cuáles son los valores que hay en esa columna y aquí me puso el título de la leyenda como el nombre entonces yo ya incluí tres variables en un solo gráfico entonces lo que les mencionaba es la diferencia entre poner color dentro de AES y poner color dentro de geompoint en AES se mapea una variable en geompoint todos los puntos y de la misma forma puedo cambiar otras cosas como la como la forma entonces ya el color depende de board pero también no quiero solo el color porque a veces es como complicado distinguirlo entre colores entonces también quiero que la forma responda a la misma variable y entonces ahora tengo pues el color y la forma respondiendo ante esta columna ahora ojo aquí y es muy importante siempre revisar mi gráfica antes de cantar victoria porque quiero porque quiero que vean como aquí cuando combiné estas el color y la forma ya de pronto aquí todas las las filas que tienen NA en esa columna ahora ya no aparecen en mi gráfica entonces ojo más adelante vamos a ver cómo solucionar esto pero por ahora solo quiero resaltar que no se confíen y que chequen qué está pasando en su gráfica también obviamente aquí R me dio un mensaje de warning que me dijo que eliminó siete filas que tenían missing values estos del NA esto solo para que yo sepa que no se dibujaron pero les digo más adelante vamos a ver cómo contender entonces algo también que es útil es que bueno en el ejemplo que tenemos aquí pusimos que el color está asociado a la columna board y la forma también está asociada a la columna board pero no tiene que ser así o sea yo puedo en realidad ser muy ambiciosa y elegir otra variable para la forma entonces yo por ejemplo puedo hacer que la forma ahora responda a la variable conservation que indica el estado de conservación de ese animal varias cosas sucedieron de entrada me dijo que ahora eliminó más filas que tienen datos faltantes pero ahora pueden ver cómo me hizo lo que le pedí y ahora tengo dos leyendas una que me indica el código de las formas de acuerdo a la variable conservation y el código de color de acuerdo a la variable board y toda esta información está contenida en un solo gráfico simplemente agregando cosas a la parte de aesthetics de mi comando ggp entonces pues hasta aquí puede sonar como sí el cielo es el límite no puedo agregar todo lo que quiera y sí sí puedes deberías lo vamos a discutir después pero que sepan que es posible ahora pues me dirán sí pues o sea muy padre la gráfica y todo pero pues si yo le llevo esto a mi tutor me va a decir que qué horribles nombres de los ejes entonces hay ciertas cosas que le podemos agregar yo les dije que es estas tres partes los datos el aesthetics y el geometry eran los más básicos pero ya ustedes si se ponen a googlear qué cosas le pueden hacer a sus gráficas pues van a descubrir que hay muchas cosas y entre las más comunes es bueno estas otras cosas pueden ser argumentos que yo le paso dentro de AES o dentro de geompoint o pueden ser otros comandos que yo le agrego a mi gráfico y cómo se los agrego pues literal con un signo de más agrego ¿no? muy intuitivo hay cosas en R que no son nada intuitivas pero esto sí y entonces puedo cambiarle los nombres agregarle partes a mi gráfica con el comando labs y entonces le voy a cambiar el nombre de los ejes el nombre del eje X porque estamos en México lo voy a poner en español le puedo definir el nombre del eje Y puedo decirle que quiero que la gráfica tenga un título que dijimos que era la relación entre el peso y el sueño de los animales puedo ponerle un subtítulo que también estoy graficando la conservación y la alimentación de los animales y incluso si va a ser una figura en mi reporte le puedo agregar un pie de figura que diga figura 1 y que estoy trabajando con mamíferos bueno la verdad es que no sé si eso es cierto de la tasa pero para efectos de esta sesión digamos que sí listo entonces ¿qué hizo? pues lo que prometía cambiamos el nombre del eje de las X el nombre del eje de las Y le agregamos un título un subtítulo y un pie aquí de figura que indica que es la figura entonces este es solo un ejemplo de las cosas que pueden agregar y yo les dije al principio que mi objetivo era más bien como darles un vocabulario para que si dicen ah yo ahora ¿cómo le cambio esto de acá? bueno pues ya saben que va a ser un comando y que solo se lo tienen que agregar a su comando de la gráfica básico con un signo de más entonces pues ya eso lo pueden googlear e ir ustedes construyendo una gráfica a su gusto pero hoy al menos van a ver un ejemplo de cada cosa que se puede hacer entonces ya que empiecen a googlear van a darse cuenta de que pues los comandos de las gráficas pueden hacerse larguísimos entonces hoy les voy a decir dos formas en las que pueden organizarlos entonces una es que es cortar el comando después del signo de más entonces voy a tomar este y les voy a mostrar lo que estoy diciendo porque no me tienen que creer si yo corto el comando después del signo de más R se queda ahí esperando a que yo termine y entonces aquí termino y ya me dibuja otra forma que ah bueno y así como esto yo puedo pude haberle puesto un más después de Gionpoint y va a volver a pasar lo mismo no me tienen que creer se los voy a demostrar ahí está le pongo otro signo de más y sigue esperando a que termine ok entonces nomás le voy a hacer así para que acabe y así pueden ir ustedes construyendo su su comando poco a poco la otra forma es crear un objeto que sea su gráfica como hago esto pues simplemente elijo como quiero que se llame mi objeto esto es muy útil cuando están manejando varias gráficas al mismo tiempo y entonces yo voy a crear un que se llame plot1 y voy a hacer aquí mi bueno la misma gráfica la voy a guardar ok entonces ojo voy a hacer esto y ahora plot1 ya guardo esta parte de mi instrucción noten que solo guardé el dato mslip el data y el mapping el as para poder usar esta opción de guardar en un objeto tengo que tener cuidado de terminar de cerrar los paréntesis si no he terminado de cerrar los paréntesis no va a funcionar pero vean como nos falta el geometría entonces yo puedo hacer eso porque tal vez voy a graficar las mismas variables con 7 tipos de gráficas distintos con 7 geometries distintos entonces me es útil hacer esto porque puedo yo solo tomar este plot1 y ahora decir plot geom y quiero plot1 más el geom geom bajo point ahí está entonces creo un nuevo objeto que se llama plotgeom y como hago para desplegarlo es la pregunta obvia entonces solo lo ejecuto y automáticamente me aparece mi gráfico y a eso yo le puedo ir agregando lo que yo quiera aquí puedo hacer plotgeom y agregarle la función labs ahora ojo si yo hago esto pues solo se va ejecutar recuerden siempre guardarlo en otro objeto entonces yo le puedo poner plotgeom labs y guardarlo ahí ya tengo tres objetos de gráfico otra opción es simplemente sobre escribir siempre plot1 y después desplegar plot1 y entonces ya lo voy a abrir error común esperar que por ejemplo aquí plot1 lo definimos como ggplot r sabe que va a ser un gráfico le di los datos le di el aesthetics y ya entonces vean lo que pasa si yo intento desplegar eso no me va a desplegar nada porque me falta la tercera parte porque dijimos que eran al menos tres partes entonces este es un ejemplo r ya sabe qué datos voy a usar ya es capaz de extraer de ese objeto las variables me puso los nombres de los ejes pero todavía no sabe qué tipo de gráfico es y por eso no lo he hecho súper común porque me atoro aquí y ya no sé qué hacer porque no está graficando ah pues porque me falta una parte entonces puedo en plot1 sobre escribir plot1 más gg gg y ahora cuando despliego ahí está ok ahora ya me lo apese porque ya acabé mi función entonces esas son las dos formas en que pueden ustedes ahorrar espacio y como controlar más qué están haciendo con qué gráfico en este ejemplo de la diapositiva y del material de la ligra pues simplemente sobre escribimos todo y entonces fue un poco más organizado entonces hasta ahora solo hemos hecho gráficas de puntos con geompoint pero en realidad existen muchas muchas opciones de geometry en el en el en la página que les proporcioné les puse una liga a la cheat sheet de ggplot pero aquí solo les muestro no es necesario que la abran van a encontrar lo mismo aquí solo les muestro como el tipo de gráficos que pueden hacer con ggplot y lo único que tienen que hacer es a geom yo en bajo agregarle esta palabra de abajo y entonces van a poder crear esos gráficos es un poco obvio que cada tipo de gráfico va a requerir tal vez distintos tipos de datos o distinto número de datos entonces sí es importante que una vez que elijan qué gráfico quieren pues sí se familiaricen con cuáles son los qué tipo de variables espera este geom y es lo que vamos a ver más adelante entonces ¿cómo elijo? ¿qué tipo de gráfico debo de hacer? y entonces yo he visto mucho en mi vida y he sido esa persona porque a mí me gustan mucho las cosas coloridas y así como muy vistosas y entonces yo solía decir no pues voy a escoger el que se vea más bonito y entonces pues sí es un criterio y va a ser tal vez ojalá estético y podríamos tener una discusión sobre qué tan bueno es tener una gráfica que atraiga la atención pero la realidad es que los gráficos son una de las oportunidades más aterrizadas que tenemos como personas que trabajan con datos para transmitir un mensaje para decirlo algo con los datos no es solo los gráficos y tú entiéndelo los gráficos y tú encuentra ahí lo que quieras encontrar no es voy a hacer un gráfico para transmitir un mensaje que hay dentro de los datos entonces por eso esta sesión no es solo de cómo graficar con Jiu Jiu Plot porque entonces aquí nos podemos ir a dormir sino cómo hacer una gráfica qué me tengo que preguntar para hacer una gráfica y entonces yo lo que les propongo mi forma en que yo le enseñe a mis estudiantes es hacerse tres proyectos la primera es qué variables voy a graficar eso ya depende enteramente de cuáles son sus intenciones y las intenciones de su análisis o de qué es su proyecto etcétera eso es ustedes completamente subjetivo ustedes lo dicen pero después de eso lo normal es que ya elijo eso me voy a leer y empiezo a graficar y me enojo porque no sale no antes siquiera de hacer R recuerden agarro mi hoja de papel y me siento a pensar en mi sillón de pensar entonces ya que sé qué variables voy a graficar me pregunto qué tipo de variables son ahora cuál es la respuesta a esta pregunta bueno pues hay dos tipos muy generales de variables las variables continuas esto quiere decir que se expresan con valores numéricos y las variables discretas que se expresan con valores categóricos como por ejemplo numéricos pues es cuánto medimos las personas es continuo o las discretas con valores categóricas es como colores o género o o sea algo que no que no hay una jerarquía entre estos valores entonces yo aquí en la diapositiva ya me di a la tarea de catalogar nuestras variables que tenemos en el objeto mslip y entonces por ejemplo aquí el nombre del organismo es discreta porque es texto ¿no? no siempre se cumple que el texto sea discreto pero en general sí ¿no? el género es discreto hay un cierto número de posibilidades y las continuas son aquellas que son cuantitativas el número del tiempo de dormir el tiempo despierto el peso de su cerebro el peso de su cuerpo ¿no? entonces aquí aquí ya las categorizamos y entonces yo en la siguiente parte de esta presentación espero no sea muy tedioso pero lo que vamos a hacer es ver qué tipo de gráfica se usa según o se recomienda usar según qué variables y de qué tipo quieres graficar entonces por ejemplo empecé desde lo más básico si solo voy a graficar una variable ¿qué hago? bueno si mi variable es discreta utilizo la función geom bajo bar ¿qué va a ser geom bar? lo que hace es indicarme la ocurrencia de cada tipo de valor en una columna en pocas palabras es como un histograma para variables categóricas entonces vean como aquí hicimos un un este histograma para la variable conservation y recordarán que conservation nos decía el estado de conservación de los animales y noten que solo le he pasado otra vez mis datos y aquí como solo hay una variable ni siquiera le tengo que decir el eje en el que quiero graficarla simplemente le digo la variable y ya y le digo que quiero este tipo de gráfica geom bar y entonces noten como bueno esto es lo que obtienen de esta función y no me tienen que creer lo pueden ustedes copiar de su página que les pasé y graficarlo solo para que no me tengan que creer se los voy a graficar aquí y entonces vean como R internamente hizo las cuentas que vemos en la gráfica en el eje de las X están las categorías de la columna conservación este y en el eje de las Y está cuántos animales tengo de cada una de esas categorías entonces pueden ver que en su mayoría tengo animales no clasificados que tienen NA en esa celda entonces no tengo que contar nada yo simplemente le doy la variable y R cuenta por mí padrísimo que pasa si tengo una variable continua ah pues ahora cambia el tipo de gráfico ahora si es geom histogram y es lo mismo para este geom histogram vamos a usar en el ejemplo la variable del peso del cerebro de los organismos y lo voy a ejecutar para que no me tengan que creer ok y aquí pasaron varias cosas de entrada vemos el gráfico y lo mismo me está diciendo de la columna brain weight cuántos animales en el eje yes tienen ese peso del cerebro entonces que vemos que la mayoría de los animales tienen un peso cercano a cero casi 40 animales tienen un peso cercano a cero eso vemos de nuestra gráfica ahora si nos vamos a que nos arrojó R de entrada nos dijo que hay filas con valores no finitos que ignoró y nos da este mensaje que dice using beans 30 pick better value with bin ahora esto puede ser muy común en su vida usando ggplot yo llevo 15 años usando R y todavía me salen cosas raras que no entiendo y no sé qué son entonces no se asusten no pasa nada simplemente copio y pego en google y veo que me dice y no está mal todo el mundo lo hace ok pero en este caso yo no lo tienen que googlear yo les voy a decir que es esto porque porque es uno de los parámetros más importantes de Geome Histogram ¿se acuerdan que yo les dije que dentro del Geometry podían pasarle ciertos argumentos ya le pasamos color le pasamos size le pasamos shape bueno pues cada uno tiene aparte argumentos que son específicos de ese Geome para Geome Histogram le pasamos bin with y pues la pregunta es ¿qué hará bin with? ah otra cosa si no quieren googlear porque no les gusta preguntar a mí no me gusta preguntar entonces otra forma de hacerlo porque es la hermosura de programar y no hacer experimentos puedes tú volverte loco y cambiarlo y ver qué pasa cambiémoslo y vean lo que pasó ahora la gráfica cambió y ahora parece ser que tengo una barra por cada valor del eje X ahora tengo una barra para 0 una barra para 1 una barra para 2 una para 3 una para 4 una para 5 y una para 6 entonces ¿qué hace bin with? bin with define cómo vas a agrupar los valores del eje X porque son continuos ¿no? ya lo dijimos entonces en esta barra voy a agrupar solo los valores de 0 ¿qué pasa si hago bin with 2? entonces en una barra me va a agrupar los valores de 0 y de 1 y en otra barra de 2 y de 3 y así sucesivamente entonces ¿por qué estamos viendo esto? pues para que sepan que cada guión tiene sus argumentos específicos que si R les regresa un mensaje de este tipo no se asusten pueden googlearlo o cambiarlo y ver qué pasa o sea no se va a morir su computadora y pues así ir explorando las opciones que existen bueno y también que sepan que en un histograma ustedes pueden cambiar cómo se agrupan los datos en el ICX ok eso es para una variable y unos discretas y continuas para dos variables continuas utilizamos geompoint que es el que hemos estado usando ¿no? los puntos y también existe esta otro geom que es geom smooth el encanto de geom smooth es que lo que hace es mostrar la tendencia de tus datos entonces te muestra la tendencia en una línea azul y te muestra el intervalo de confianza del 95% en gris en esta gráfica lo que estamos viendo es la relación entre el tiempo que pasan los animales en sueño REM y el tiempo que dura el ciclo total de sueño de los animales y vemos la tendencia ¿no? ahora geom smooth le podemos pasar argumentos únicos como ya vimos con el histograma y aquí lo que le podemos proporcionar es el método que queremos usar para que haga la tendencia yo en este caso le dije LM lo que significa que va a ser regresiones lineales ahora muchas veces o sea veo esta gráfica y veo la tendencia y pues que padre ¿no? me hizo la tendencia pero usualmente pues cuando vemos estas gráficas de tendencias están encima de los datos reales para que uno pueda ver los datos y la tendencia y hacer comparaciones ¿no? entonces R nos permite hacer eso nos permite combinar varios tipos de geoms en una sola gráfica entonces yo puedo aquí irme a mi ggplot ¿no? seguimos dando los mismos datos y le voy a decir que quiero ay lo voy a copiar porque no todo bien le voy a decir que quiero en el eje de las x quiero sliprem en el eje de las y quiero slipcycle y ya ahora quiero que me diga donde están los puntos ay perdón lo escribí mal ese me slip errores comunes ahí está ¿no? ya tengo la gráfica de puntos pero ahora yo le puedo agregar simplemente el otro geom le voy a pasar el método que yo quiero es el m pueden googlearlo y verán los otros métodos y ¡tarán! me superpuso los puntos con la tendencia ahora en esta combinación de geoms es importante muy importante notar algo porque R grafica con algo llamado el modelo de pintor la forma más fácil de abstraerlo es como pintar un óleo ¿no? entonces cuando uno pinta un óleo pues las personas que saben pintar pues pintan una capa de base y después si vas a pintar un paisaje obviamente tienes que pintar primero el azul del cielo y después poner los árboles encima si pones primero los árboles y luego pones el cielo pues va a quedar todo azul es lo mismo entonces aquí ojo porque pusimos primero los puntos del geom point y después pusimos la línea de la tendencia y si ustedes ven con atención pueden ver como aquí la línea azul está por encima de este punto y acá también ahora observen lo que pasa si los cambio de orden si dejo el geom smooth pero ahora pongo el geom point después y la diferencia es muy sutil pero ahora los puntos negros están por encima de hecho hasta pueden ver como un poquito los puntos se habían opacado por la parte gris bueno es muy sutil pero ustedes intentan a su computadora y veanlo con atención y saber tal vez no es el mejor ejemplo pero hay casos en donde lo que está superponiendo encima está oscureciendo todo y entonces sí es muy importante que se fijen en qué capa quieren que vaya primero para que vean qué se ve y qué no bueno entonces aquí aprendimos que se pueden combinar tipos de geom en un solo grado esto es con dos variables continuas que hago con dos variables discretas para eso tenemos geomcount y geomd2 entonces para esto vamos a usar otra vez si los animales son carnívoros herbívoros unívoros insectívoros y el nivel de conservación del animal entonces estamos repitiendo los mismo objeto ahora especifico mi eje de las x mi eje de las y no tengo que contar nada simplemente le paso la instrucción a r y ¿qué hace este gráfico? me cuenta cuántos animales hay en cada una de las intersecciones de estas dos variables entonces por ejemplo aquí está cuántos animales son carnívoros y están domesticados y el tamaño del círculo me indica cuántos animales son a mí en lo personal estas gráficas son difíciles de interpretar pero si tienen diferencias relativamente grandes pues son útiles entonces aquí yo ya voy a mi leyenda y veo qué significa cada tamaño del círculo entonces por ejemplo 10 es el más grande es más o menos aquí entonces yo ya sé que los herbívoros que tienen este nivel de conservación son de los más abundantes insisto rehizo todos los conteos internamente otra opción es usar geom jitter este es de los más usados es un poco lo mismo vamos a usar las mismas variables y simplemente voy a cambiar aquí a geom jitter y es lo mismo que el círculo la diferencia es que ya no es un círculo sino realmente en cada una de las intersecciones me puso los puntos del número de datos que hay en esa intersección aquí es un poco difícil de interpretar porque quedan como muy esparcidos pero si tienen menos categorías tal vez sea más fácil por lo que es muy importante que sepan que existe geom jitter es porque geom jitter internamente tiene un algoritmo que evita que los puntos se sobrelapen entonces a veces cuando usamos geom point por lo que yo les dije del modelo de pintor si tenemos dos puntos que están en la misma coordenada hagámoslo así ¿qué pasa si yo le pongo aquí geom point lo acabamos de ver fue el que usamos al principio ¿ven? lo que está haciendo r es que pues ¿a dónde apunta mi primer organismo carnívoro domesticado a esta a esta coordenada entonces dibuja un punto la siguiente vez que encuentre el organismo carnívoro domesticado va a dibujar otro punto encima lo que están viendo aquí es la superposición de todos esos puntos y como yo lo estoy viendo desde arriba solo veo un punto y ya no me sirve de nada entonces para eso sirve geom jitter para que los puntos no se sobrepongan les digo tienen un algoritmo para que nunca dos puntos se oscurezcan el uno al otro pero también como este algoritmo es al azar cada que ustedes llamen geom jitter queda una gráfica ligeramente distinta entonces ojo cuando usen geom jitter porque luego queda la gráfica hermosa y se acomodan super bonito y ya me voy a mi casa regreso mañana y nunca logro la misma gráfica porque ya cambió o sea la información es la misma simplemente los puntos se van a acomodar ligeramente distinto ahora ¿qué pasa? hasta aquí vimos dos variables discretas que son conteos ¿qué pasa si tengo una variable discreta y una variable continua y tal vez ya ustedes sean muy familiares con este tipo de gráficos simplemente estamos aprendiendo cómo hacerlos y bueno este es el boxplot para los que no están familiarizados con el boxplot bueno vamos a hacerlo primero ah bueno las variables que vamos a graficar son otra vez que comen los animales pero ahora cuánta sí bueno están preguntando en el chat si se puede utilizar ggplot para graficar datos cualitativos sí pues es justo lo que acabamos de ver aquí son variables discretas son datos cualitativos estos no son quantitativos siempre que vean discreto es una variable cualitativa ok entonces ya les dije que vamos a graficar los que comen los animales con cuánto duermen ajá y lo vamos a graficar con este geom que es boxplot voy a limpiar aquí y ahí está entonces me dice más o menos cuántos animales hay en cada bueno me da me da información sobre la distribución de tiempo total de sueño de cada uno de las dietas de los animales voy a hacer un paréntesis aquí para mostrarles lo que me refería con las capas y con geom jitter por ejemplo aquí es un buen momento para utilizar geom jitter porque veo mi boxplot pero no veo los puntos pero si yo lo agrego encima ahora veo los puntos reales con el boxplot que es informativo para los que no están familiarizados con el boxplot lo que el boxplot me indica es el percentil 25 aquí donde empieza el rectángulo percentil 50 y percentil 75 y el me parece que es el rango no bueno me indica los outliers también aquí estos puntos que escapan son los outliers y sigue la regla común recibe internamente la regla común de el cuartil 1 menos 1.5 el rango intercuartil y el cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartil y así es como encuentran los outliers pero estaba yo tomando la oportunidad para enseñarles geom jitter como aquí puedo agregar mis puntos y esto es un ejemplo de lo que yo les decía de que el orden no importa porque si yo pongo ahora el geom jitter antes y el geom boxplot después pues es obvio lo que va a pasar ¿no? voy a tapar todos los puntos que están abajo del rectángulo y si yo imprimo esta gráfica pues me estoy perdiendo la mitad de mis puntos a menos de que lo que me interese es demostrar los puntos que salen del rango intercuartil que es la cajita ¿no? entonces es el geom boxplot otro que pueden usar que cada vez se hace más común hubo un tiempo si ustedes leen artículos de biología hubo un tiempo que todo eran boxplots y ahora es más común los geom violin ¿por qué? porque el geom violin te da una medida una es la misma información sobre cuántos datos hay en qué partes del eje y pero aquí es como un poco más intuitivo porque las partes donde hay muchos datos los valores donde hay muchos datos se hacen gorditas y donde hay pocos datos se hacen delgadas entonces aquí por ejemplo pueden ver que no hay omnívoros que duerman alrededor de 13 horas y la mayoría duerme alrededor de 10 horas eso es lo que nos hace geom violin y solo lo logro cambiando el geom boxplot por geom violin y pueden por ejemplo y ahí y también podemos combinarlo con geom y bajo jeter ahí está tal vez aquí se va a apreciar mejor lo que les decía que los puntos de geom jeter se mueven porque miren cómo se mueven pero si ustedes lo hacen esto en su casa con atención van a ver que los puntos solo se mueven como sobre el eje x ligeramente o sea obviamente un punto de carnívoro no se va a ir a ir vivo o sea siempre son los mismos puntos en carnívoro pero se van reacomodando como en el espacio pequeñito que tienen sobre el eje x para que nunca se sobrepongan miren cómo va cambiando la misma información o sea este punto si ustedes en su casa se ponen a rastrear cada punto con atención vean aquí es el punto más alto vean aquí hay un punto tomemos este hay un punto en 20 uno ligeramente más abajo y otro como por 16 17 entonces si volvemos a ejecutar el comando la información se mantiene sigue un punto en 20 sigue un punto un poco más abajo sigue un punto en 17 como 20 19 17 y no importa yo cuántas veces ejecuta el comando sigue 20 19 17 solo se reacomodan 20 19 17 la información no cambia cambia el despliegue voy a hacer ah bueno terminemos este de variable descrita y variable continua y leemos las dudas ok y el otro gráfico que sirve para esta combinación de variables es geom.plot y lo que hace es mostrarte otra vez la distribución de los datos en el eje x sobre el eje y entonces entonces aquí lo que vemos es que hay cuántos animales carnívoros hay con ciertos valores del eje y hay tres animales carnívoros que están alrededor de 13 el valor de 13 horas de sueño total y vean como aquí otra vez me dio el mensaje del binguit entonces ¿qué quiere decir esto? que yo puedo ajustar cómo quiero que agrupe el eje y entonces yo bueno aquí usamos dos comandos que no les he explicado binaxis le dice que el eje del gráfico que es continuo es el eje y y stackdir le dice que quiero que todos los puntos se acomoden en el centro del eje x y lo que yo les había dicho si tienen duda de que hace algo pues quítenselo y ahí está ¿no? ya ven la diferencia ahora los organizó del centro hacia la derecha pero como teníamos stackdir center los organizaba justo al centro del valor en x y les decía entonces yo le puedo agregar aquí binguit y entonces ahora me va a agrupar mi eje de las y con el valor que yo le dé y entonces yo le puedo decir uno bueno quiero ser consistente con lo que dice el documento sí uno entonces ahora cada punto es mapea a un valor del eje de las y entonces ahora sí sabemos que aquí hay tres carnívoros que duermen diez horas un carnívoro que duerme once horas y así es como se interpreta esa gravedad María pregunta ¿cuál es la diferencia de que un punto salga ligeramente separado de otro guión guíter? sí donde lo estábamos viendo cuando María puso la pregunta fue acá entonces aquí que salga ligeramente separado no importa como que importa cuántos hay en cada uno de los grupitos de cada cruce de las categorías sería equivalente a este gráfico entonces por ejemplo aquí vimos que había diez entonces aquí iban a aparecer diez puntos entonces aquí no tiene mucha interpretación que se muevan espero haya quedado un poco más claro ahora que se les enseñe con el violín como la información no cambia o sea va a seguir habiendo diez puntos alrededor de esta intersección siempre eso no va a cambiar solo se van a desplegar ligeramente reacomodados dentro del espacio de esa intersección para mantener un orden único con geomgitter funcionaría un set set puede ser nunca lo he intentado la verdad este por favor inténtenlo ah si funciona super ahora vamos a ir a tres variables entonces el ejemplo que yo les tengo de tres variables es con dos variables discretas y una continua y el tipo de gráfico es un heatmap mejor conocido como heatmap en español el mapa de calor y lo que hace se los voy a ejecutar para que vean que no les estoy mintiendo bueno primero veamos que hacemos otra vez data mslip que estamos graficando otra vez que comen los animales contra su nivel de conservación y ahora le tengo que decir cuál es el tercer nivel que voy a graficar porque se acuerdan que dijimos que eran tres entonces para el mapa de calor lo que indica la tercera variable se ve a través de color entonces pues con un rectángulo de color entonces yo le indico de qué color quiero que rellene ese rectángulo y lo quiero que lo rellene con el tiempo total que duermen esos animales y en el geom del heatmap habría sido hermoso que fuera geom heatmap pero no lo es es geom tile y así se ve ok entonces varias cosas están sucediendo en el mismo tiempo este bueno tenemos un eje el otro eje y me coloreó cada uno de las intersecciones de los ejes con un color que indica cuántos animales caen en ese no perdón 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 disculpen cuánto tiempo duermen los animales que tienen por ejemplo aquí los domesticados y los carnívoros nuestro ejemplo favorito este cuánto tiempo duermen pero ojo porque aquí aplicaron el modelo de pintor si yo tengo cinco animales que son carnívoros y están domesticados los colores se van a apilar uno sobre otro entonces y solo están viendo el animal de hasta arriba entonces esto es un ejemplo de cómo es súper importante que yo o sea porque yo puedo estar así jugando con mis datos y veo este heatmap y digo oh sí perfecto es justo lo que yo esperaba aquí están mis resultados y los pongo en mi presentación y lo presento pero no porque solo estoy presentando el color el tiempo total del último animal que se graficó entonces por eso es tan importante que antes de graficar se sienten a pensar qué es lo que van a graficar porque cuando yo me siento a graficar a hacer esto en papel es muy probable que me dé cuenta de que no puedo representar con un solo color todos los animales de aquí y entonces yo me doy cuenta de que lo que tengo que representar probablemente sea la media ¿no? de todos los animales y entonces ya yo tengo que diseñar mi data frame de origen de forma que tenga una variable una columna que diga la media entonces ojo con eso reitero que es muy importante que sepan qué es lo que quieren graficar antes que ya empezar a programar ok entonces hasta aquí hemos visto suficiente para decir bueno si ya sé qué variables quiero graficar eso saber qué tipo de variables son me puede ayudar a definir cuál es el mejor el mejor geom a utilizar ¿no? y yo lo entiendo y lo sé y lo comparto que mucho de analizar datos es uno solo en su compu graficando cosas este pero pero de verdad quiero enfatizarles que aunque sea yo sola graficando es importante sentarme a pensar qué es lo que voy a graficar y cómo quiero que se vea ok eso ayuda muchísimo y hace los comandos más intuitivos pero una vez que yo ya vi algo interesante en mis datos que quiero transmitir entonces aquí es donde la tercera pregunta que les dije que nos tenemos que hacer o sea para poder hacer un gráfico ya no es que dije lo voy a repetir en este punto en el que yo ahora quiero transmitirle un mensaje o sea ya elegí qué gráfico quiero hacer qué gráfico tiene un mensaje que me interesa muéstrale a mi tutor mostrar en una conferencia poner en un artículo aquí me hago la tercera pregunta cuál es el mensaje que quiero comunicar qué es lo que quiero que esta gráfica le comunique a mi audiencia y les puse ejemplos de mensajes comunes un mensaje común es comunicar la distribución general de los datos y para eso tengo que enfatizar la forma de la distribución también puedo querer comunicar cuál es la relación entre dos o más variables y ahí lo que quiero enfatizar es si hay o no relación por ejemplo ahí podría esta línea de GM Smooth quiero ver la tendencia entre las dos variables para que sea claro a primera vista si hay una relación positiva negativa o no hay nada o también puede ser que quiera comunicar casos particulares como pueden ser los outliers en los box plots y entonces ahí puedo poner un box plot y que se vean los outliers porque en el siguiente la siguiente diapositiva o en la siguiente parte de mi artículo me voy a enfocar en esos puntos no me importan el resto de los puntos solo los outliers pues elijo un tipo de gráfico que resalte los outliers y yo los resalto ahora muchas veces veo gráficas donde porque yo doy un curso de R y estadística y entonces al final los alumnos tienen que hacer un proyecto y entonces algo muy común es que en una gráfica me quieren decir 27 cosas y entonces uno va a la gráfica y es como pero y esto que no o sea ni siquiera sé qué significa qué entonces algo que yo para mí es una buena regla de dedo es si mi gráfico tiene más de un mensaje o si yo quiero hacer un gráfico que tenga más de un mensaje entonces necesito más de un gráfico y les puse algo en su en la página web sobre que ah bueno no me estoy adelantando perdón entonces ok ¿cómo enfatizo el mensaje que quiero comunicar? cuando yo le enseño a los alumnos a hacer gráficos usualmente se emocionan cuando aprenden cómo usar colores entonces todo lo quieren hacer colorido ¿no? y está bien yo también hice eso y sí pues es una gráfica colorida y seguro verán muchas de estas gráficas en todos lados ¿no? en la tele ahora con las elecciones en todos lados y entonces solo les pongo este ejemplo para que contrasten ¿cómo puedo yo utilizar las propiedades de mi gráfico para decirle a mi audiencia así que en cuanto vean la gráfica ¿de qué les estoy hablando? si yo veo esta gráfica en una presentación si llegué bien tarde al seminario solo me senté y vi esta diapositiva con esta gráfica colorida pues sí sé que me están hablando de algo de conservación y ya ¿no? pero si veo esta gráfica ¿qué es lo más probable? que esta persona me va a hablar de animales domesticados y ya no tuve que pensar no nada vi la gráfica y automáticamente mis ojos fueron a lo rojo supe de qué me está hablando la persona y qué quiere enfatizar en esta gráfica entonces lo que sigue de la sesión es cómo hacer para que ustedes tengan control de qué es de qué color en su gráfica para que puedan controlar a dónde van a ir los ojos de su audiencia cuando vean su gráfica entonces les puse en la página muy bueno me gustó pensar pero muy dramáticamente que hacer esto con el color jugar con el color es el equivalente gráfico de llevar de la mano a tu audiencia y decirle esto es lo que te quiero decir no, no te confundas con todo lo demás de esto te estoy hablando lo demás no importa para esto que yo te estoy diciendo hoy y también hay muchas personas en el mundo que si les muestras esta gráfica lo primero que van a querer saber es qué son los colores entonces ya perdiste la audiencia la audiencia ya está enojada porque no le pusiste una leyenda para decirle qué son los colores cuando en realidad los colores no significan nada solo significan los ejes de las X ya estaba la información ahí pero ya se confundieron ya no te escucharon ya se perdieron ¿no? a que todo clarísimo simplemente estoy enfatizando eso que a mí me importa enfatizar entonces ¿cómo hacemos una gráfica en donde yo controle qué es de qué color y donde yo pueda enfatizar lo que yo quiero hablar bueno entonces vamos a empezar por generar la gráfica colorida porque ya sabemos cómo graficarla ¿por qué? porque yo les dije que este tipo de gráfica con donde estamos evaluando una variable categórica no quiero que se me distraigan entonces voy a ponerlo aquí ya vimos que si voy a hacer ¿qué tengo en esa gráfica? tengo en el eje de las X los conteos y en el eje de las X variables bueno una variable categorías de una variable que claramente es categórica ¿no? entonces que es discreta porque pues son elementos no son números bueno no son continuos entonces esto se hizo con la función guionbar como vimos al principio y yo les dije que a esta guionbar ustedes solo le tenían que pasar cuál era la variable que quieren graficar y R iba a ser las cuentas ¿no? esto fue lo que hicimos hasta ahí vamos bien ¿cómo le agrego yo colores a la gráfica? pues yo sé que en la parte de Aesthetics en la sección de Mappings puedo yo controlar si los colores van a responder a una variable y entonces yo le digo a R quiero que mis gráficas estén rellenas pil con la misma variable y entonces automáticamente ya hice una gráfica colorida si ustedes en su corazón no creen lo que les digo y quieren hacer gráficas coloridas así se hace una gráfica colorida y ya y aparte vean la leyenda es redundante ¿no? porque pues ya tengo esa información en el eje de las X entonces si le quieren quitar la leyenda lo único que tienen que hacer es decirle agregar un signo de más recuerden vamos a agregar otro comando entonces más y con Tim le digo que quiero mover la posición de la leyenda ¿a dónde la quiero mover? a la nada y ya se van ajá y así creamos la gráfica colorida entonces es lo que acabamos de hacer con Tim leyenda position ok ya estamos en el color pero vean como cuando hacen la gráfica colorida esto nos recuerda que yo puedo decirle a R qué variable quiero que use para definir los colores entonces si yo quiero que solo los animales domesticados estén en rojo y todo lo demás esté en gris pues muy fácil solo tengo que crear una columna en mi data frame que apunte que indique que los animales domesticados son un grupo y el resto de los animales son otro grupo entonces yo ya le digo a el grupo 1 hazlo rojo y al grupo 2 hazlo gris a grandes rasgos eso es lo que hay que hacer y eso es lo que estamos a punto de hacer ok entonces pero bueno yo escogí rojo y gris pero ustedes no tienen que escoger rojo y gris y para eso les traje una página que yo uso la verdad es que muchísimo es esta página pueden seguir la liga que está en el material aquí se los puse aquí en la página de Color Brewer y entonces si no conocen esta página bueno si conocen esta página pues descansen tomen agua si no la conocen es súper útil es una gráfica que te sugiere grupos de colores que son pues amigables a la vista y que son tonos lo suficientemente distintos como para notar diferencias entre ellos entonces ustedes aquí le pueden poner cuántos tipos de cuántas categorías tienen entonces puede ir desde 3 hasta 9 y yo le voy a poner polimio 5 y le dicen si sus datos son secuenciales es decir por ejemplo aquí todo es verde y vamos de poco verde a muy verde eso es un dato secuencial si es divergente que hay un color del centro y diverge de ahí que es muy útil por ejemplo en los mapas de calor o si sus variables son cualitativas categóricas y entonces simplemente son 5 colores distintos les permite elegir entre varias paletas de color y cuando ustedes eligen la paleta de color ah bueno me estoy hablando aquí les permite elegir colores que sean que se distingan en una fotocopiadora que se distingan en una impresora y que sean amigables con las personas daltónicas entonces yo le digo que quiero que sea no existe escogí muchas categorías aquí si yo quiero colores que sean amigables para los daltónicos pues tengo estos 3 tonos y de lo más importante es que aquí les da de los colores que ustedes eligieron les da el código hexadecimal entonces ustedes pueden venir aquí poner sus categorías las categorías que necesitan los número de colores que necesitan y escoger los colores y simplemente tienen que guardar aquí este código hexadecimal porque lo vamos a usar después gracias ya pusieron la liga en el chat la otra opción es utilizar colores que R reconoce se acuerdan cuando le dijimos que queríamos que algo fuera rojo y le pusimos igual a res bueno pues si usan color brewer tienen a sus pies todos los colores del mundo pero si quieren usar los colores de R les puse aquí una liga a un documento que tiene los colores que R tiene por default y como los llama entonces ustedes así como le pusimos res le pueden poner gold 1 y ya se les va a colorear ese color entonces tienen dos opciones para indicar color en R el nombre del color bueno tienen muchas pero yo les estoy mostrando dos con el nombre del color a partir de este documento o utilizando el código hexadecimal de los colores que les interese entonces bueno solo por simplicidad y para seguir el material que ya tenemos vamos a seguir trabajando con los colores rojo y gris y aquí les pongo el código hexadecimal del rojo y el código hexadecimal del gris ¿no? ¿por qué lo pongo esto de los colores en este punto? porque insisto en que antes de empezar a programar necesito en el papel saber a dónde voy y si sé a dónde voy va a ser mucho más fácil saber qué va en cada parte del comando porque si no estoy yo aprendiendo a hacer gráficos y al mismo tiempo estoy decidiendo qué quiero graficar y va a ser un lío entonces mejor paso a paso primero sé a dónde quiero llegar y ya después me preocupo por programa entonces ¿qué vamos a hacer? bueno no se me abrumen ahí les puse el código en la página web pero vamos paso a paso entonces lo primero que voy a hacer va a ser crear para no alterar mi objeto de R y si me equivoco pueda regresar voy a crear un objeto llamado mslip2 y ahí voy a guardar mi objeto mslip2 estoy creando simplemente una copia de los datos que hemos estado usando ok ahí está igual y después voy a crear un vector que es un vector nuevo que va a ser mi columna nueva que yo voy a agregar pero voy a crear mi vector primero y así cuando creo el vector controlo cómo se va a llamar mi variable le voy a llamar nuevo color en el color y simplemente le voy a decir a R que quiero un vector que tenga la palabra gris que es mi color por default le voy a hacer que todos sean grises y quiero que que me haga un vector que tenga la palabra gris tantas veces como filas hay en mi objeto mslip y para eso hago dim si los estoy perdiendo aquí no se preocupen esto es irrelevante para ggplot pero si es importante que ya después en casa tengan súper claro cómo es que creamos una nueva columna en el data frame ok que hicimos con n color pues simplemente hicimos un vector que dice gris 83 veces nada más porque porque hay 83 columnas en nuestra en nuestros datos aquí está tiene 83 perdón 83 filas discúlpenme 83 animales tengo 83 filas en mi objeto mslip entonces yo por eso hice 83 ocurrencias de la palabra gris ok ahora voy a agregar este vector como una columna nueva a mi objeto mslip punto 2 le voy a hacer un cby voy a agregar una columna mslip punto 2 punto 2 y le voy a agregar el vector n color como una nueva columna y me aseguro de que haya sucedido ah sí aquí está mi columna nueva columna n color y dice gris en todos ok ahora que necesito que los animales que pertenezcan a la categoría que a mí me interesa que son las domesticadas tengan otro nombre digan rojo es lo que quiero hacer lo que quiero llegar entonces primero necesito saber qué animales son los domesticados y para eso puedo simplemente decirle cuáles son which los animales de mslip punto 2 en la variable conservation que tienen un valor igual a domesticate que me da esto un índice ¿no? este es el índice del número de filas que son animales domesticados entonces esto simplemente lo voy a guardar en mi variable index para que sea intuitivo y lo único que hago después es que a mi objeto mslip punto 2 en mi nueva variable ncolor que está hasta el final aquí está mi variable ncolor mi columna que yo acabo de agregar que todo dice gris ahora quiero que a las filas que acabo de encontrar que son domesticadas ahí diga rojo y para asegurarme de que existe y que todo funcionó simplemente vamos a hacerlo de forma muy brutal voy a llamar todo el objeto y vemos que la fila 5 aquí ya veo grises y rojos me quiero asegurar de que realmente este está rojo los domesticados entonces yo puedo pues reducir el número el número de columnas que estoy viendo entonces solo quiero ver los elementos del 1 al 5 y solo quiero ver las columnas 1 5 y 12 5 es justo donde va a decir si están domesticados o no entonces aquí pueden ver como si la vaca que está domesticada si cambia a rojo y los otros que no son domesticados siguen en gris ya creé mi columna con la que puedo indicarle a R que quiero que sea gris y que quiero que sea rojo entonces ahora grafiquemoslo entonces quedamos que era ggplot mi data es ojo ahora vamos a graficar mslip.2 error común confundir los objetos y seguir graficando lo mismo y enojarme porque no está haciendo lo que yo quiero vamos a graficar la variable conservation pero ahora quiero que mis barras se llenen según la variable n color que es mi variable ficticia que yo acabo de crear y quiero que sea una gráfica de barras pero ojo ¿qué pasó? ok hasta ahora ya logramos logramos que entienda que los animales domesticados son un grupo y el resto son otro pero todavía no le decimos de qué color R internamente escogió sus colores por default y aquí pueden ver que el hecho de que yo le haya puesto gris o rojo no significa nada para R lo único que significa es que hay animales que están asociados a una palabra gris y otros que están asociados a una palabra rojo pero R no sabe que esos son colores entonces en realidad yo le podría haber puesto aquí lo que yo quisiera si no uno cero este otros dom lo que ustedes quieran yo le pongo gris y rojo porque entonces es intuitivo y por qué no hacerme la vida más fácil entonces lo que nos falta es decirle R qué colores quiero que utilice y eso lo voy a hacer con un comando que voy a agregar aquí y que es scale fill manual le estoy diciendo que quiero que la escala de colores se defina de forma manual y yo se lo voy a decir y aquí le paso el argumento values y es aquí donde tienen que sacar sus valores hexadecimales o sus colores de R entonces vean aquí le podría poner res pero voy a ser más estricta y no solo quiero rojo quiero este ah perdón le voy a pasar el gris y después el rojo ¿por qué? el color importa ya digo el orden importa sí el orden importa y mucho ¿cómo sé cuál es el orden en el que le tengo que pasar los colores? aquí me lo dice la leyenda primero uso el gris y luego el rojo entonces el valor el valor que yo le ponga primero lo va a usar como gris y el valor que yo le ponga después lo va a usar como rojo por eso es tan útil usar gris y rojo porque si aquí dijera guayaba y manzana pues yo no o sea pues eso no me ayuda pero como le puse gris y rojo ahora sí ya sé que primero tiene que estar el código hexadecimal del gris y después tiene que estar el código hexadecimal y cuando yo hago eso ay es que error del principiante ok aquí values espera un un objeto un valor y yo le pasé dos y ahora lo que tengo que hacer es pasarle un vector con estos dos valores tarán ahí está ¿qué hicimos? creamos una nueva columna y con esa columna definimos los colores en la gráfica ahora solo para que no me tengan que creer vean lo que pasa si yo cambio el orden de los colores simplemente se van a intercambiar por eso es útil que sea gris y rojo porque me sirve de guía y bueno ya que me aseguré de que mis colores si están en el que yo quiero ya la leyenda es completamente inútil entonces la puedo volver a eliminar utilizando el theme legend position none o aquí directamente en scale fill manual me pueden decir que la guía de los colores no quiero ningún ahí está y ya llegamos a la gráfica queríamos llegar y lo que yo les digo en el documento en la página web es que bueno usualmente cuando si mi artículo trata de animales domesticados pues no voy a hacer solo una gráfica donde quiera resaltarlos probablemente los quiera resaltar en muchas en todas mis gráficas tal vez no lo sé entonces yo puedo seguir utilizando esa columna para seguir coloreando en otros tipos de gráficas y entonces lo que yo les muestro en el ejemplo es que tal vez ahora quiero analizar el sueño de los animales y entonces tal vez quiero ahora recuerden como vamos a seguir usando esta columna que acabamos de crear pues tengo que seguir usando mslip2 no se les olvide y ahora en mi aesthetics ahora voy a definir mis variables como el tiempo que duerme en rehén y el tiempo que duerme el tiempo que dura el ciclo de sueño y aquí bueno primero hagamos la gráfica y quiero que sea ahora de puntos es que no quiero adelantarme pero no los quiero confundir tampoco bueno solo creamos la gráfica de puntos con los dos ejes entonces que nos falta decirle que quiero que los colores dependan de la variable de nuestra nueva columna que creamos y entonces ya sabemos que eso lo hacemos aquí en aesthetics pero lo que quiero resaltar es que antes estábamos utilizando barras y entonces por eso las barras se llenan y entonces la instrucción es fill usualmente fill se usa para barras y para barras y color se usa para puntos y líneas entonces aquí como son puntos en vez de fill voy a usar color yo sé que es como raro y horrible tener que recordar estas cosas que no son tan intuitivas pero bueno así es entonces barras fill puntos y líneas color entonces quiero que los coloree de acuerdo a mi variable nueva en el color y ya no uso otra vez los colores por default entonces lo único que tengo que hacer es pasarle otra vez estamos repitiendo lo mismo que hicimos hace rato decirle que quiero que el color noten que ahora usamos que el color manual en vez de que el fill manual porque son puntos y hacemos lo mismo le damos los valores y los voy a copiar y ahora otra vez me coloreo los animales domesticados de rojo entonces puedo yo ver en esta relación entre variables dónde están mis animales domesticados obviamente aquí la leyenda ya sirve aquí sí es útil porque no hay nada en este plot sin la leyenda que me indique qué es rojo y qué es gris entonces aquí sí voy a querer cambiarle el nombre al código de color probablemente al título de la leyenda pero me sirve hacer este paso porque yo ya estoy segura de que sí gris es gris y rojo es rojo si no me va a estar poniendo rojo los otros animales ok entonces cómo hago para cambiar el nombre de la leyenda pues utilizo la función no perdón dentro de scale color manual porque la leyenda tiene que ver con los colores le agrego más argumentos entonces aquí le voy a agregar ya le dije cuáles son los valores ahora quiero cambiar cómo llama a esos valores de colores y aquí le voy a decir qué es el gris pues es otro y qué es el rojo es domesticado y con eso ya le dice otro y domesticado esto de n color pues ya no es muy útil y se ve o sea solo el nombre de la columna entonces aquí también dentro de scale color manual le puedo decir que el nombre de mi código de color quiero que lo deje vacío y ya se fue pero yo le puedo poner lo que sea le puedo poner conservation era nuestra columna y ahí ya lo edito como yo quito mucho ojo o sea aquí sí lo peligroso es que como yo lo edito y solo depende del orden es común que las las etiquetas están al revés entonces por eso a mí me sirve ponerle el nombre de los colores y checar hacer ese paso antes que hicimos aquí de que realmente gris es gris y rojo es rojo ¿ok? bueno ay no entonces ¿qué más? pues así es como yo puedo resaltar los puntos a donde quiero que vaya la atención de mi audiencia cuando alguien vea esta gráfica que va a ver primero los puntos rojos lo demás como que se va al fondo entonces ya hicimos todo esto y aquí solo me queda agregar que pues hasta ahora hemos hecho estas gráficas que tienen el fondo gris pero pues no es tan estético y a veces ese gris choca con 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 los puntos o choca con lo que vemos en la gráfica entonces que sepan que hay como estos tipos de fondos que pueden utilizar a mí el que más me gusta es el clásico porque se ve como este gráficas de cuando no existía las computadoras y los hacían a mano entonces para ser más bonita y estética o sea ya la hice informativa ahora sí la hago estética pero lo estético nunca va por encima de lo informativo ahí está más claro y pues lo que ya hemos visto que pues esos nombres de los ejes no son muy informativos y entonces yo ya vimos que le puedo cambiar el nombre de los ejes con labs y ponerle lo que yo quiera y ahí está mi gráfica hermosa informativa y incluyendo tres variables al mismo tiempo está lista para mi presentación mi publicación lo que sea que necesite ahora ¿cómo exporto mi gráfica? bueno pues hay varias formas solo vamos a ver la más sencilla aquí hay un botón de export en el panel de los plots y pueden ah bueno ok no expliqué esta parte porque es como más específica de RStudio pero si ustedes quieren ver su gráfico más detalle le pueden dar aquí zoom y les abre otra pantalla con el gráfico con más resolución y aquí pueden así verlo muy de cerca pero para ah bueno también pues si estuvieron viendo pues pueden apretar la flecha de atrás para navegar entre los plots y aquí donde dice export ya pueden guardar como imagen como pdf o copiarla a su portapapeles si es que la quieren pegar por ejemplo en powerpoint bueno hasta aquí llegaría la parte de cómo hacer gráficas y solo me queda una sección muy pequeña déjenme ver si hay preguntas en el chat no ok entonces solo me queda una sección muy pequeña de buenas prácticas en el gráfico entonces errores comunes y que hay que evitar y les puse ejemplos de gráficas en la vida real que cometen estos errores para que nos ríamos y veamos lo ridículo que son entonces algo que se nos hace fácil pero que cambia toda la interpretación de la gráfica es cuando usan gráficas donde el eje y no empieza en cero y esto puede ser muy engañoso y pues muchas personas lo hacen de forma pues muy tendenciosa no creo que Nicolás Maduro tenga las mejores intenciones de o sea el hecho de usar esta gráfica para denotar las diferencias entre la elección presidencial pues uno lo ve así de entrada y dice no pues si ganó por un montón pero que es lo que pasa simplemente el eje de las y no empieza en cero y está agrandado para resaltar estas diferencias pero en realidad la diferencia es nada de 49.07 50.67 cuando les muestren una gráfica vean los ejes que los ejes siempre sean claros y no estén manipulados también lo hacen los gringos este aquí pueden ver como el habla de cortes en los impuestos y entonces quieren denotar que pues ahorita tenemos solo el 35% bueno hoy tenemos esta cantidad pagamos esta cantidad de impuestos pero mañana que ya cambie el año ya vamos a pagar un montón de impuestos entonces uno lo ve ahí y dice claro que les pasa pero en realidad solo es un 4.6% mucho menos de lo que se ve aquí ejes siempre empiezan en cero la única ocasión donde pueden no empezar en cero es si están por ejemplo presentando datos que ya pasaron por un por un valor de corte entonces pues ahí si pueden cortar su eje y empezar en su valor de corte porque obviamente no va a haber nada debajo entonces está bien pero si no empieza su eje de las yes en cero eso altera la interpretación en general conviene evitar las gráficas de pie las gráficas de pie son muy confuses para el ojo humano porque no somos tan buenos para denotar diferencias sutiles por ejemplo aquí rusia india y japón pues ya si lo veo con atención si veo que japón tiene menos que rusia y que india pero no es tan a simple vista entonces sobre todo si tienen más de cuatro categorías eviten usar sobre todas las cosas una gráfica de pie ahora si las van a usar ojo la suma de una gráfica de pie siempre debe ser el 100% entonces aquí les pongo un ejemplo de americanos que han probado marihuana y este y dice las categorías son o sea en la actualidad el año pasado y en 1997 y entonces como son categorías que no son parte de un todo el todo es personas personas ¿no? que se dividen en personas que utilizan marihuana y personas que no eso sería una gráfica y tendrían que tener tres gráficas de pie para hoy para el año pasado y para 1997 pero como quisieron combinar todo en una gráfica se ve rarísimo ¿no? y no da 100% ok otro error es cuando cortan el eje de las ye a veces es necesario ¿no? porque tienes una barrota pero si vas a cortar el eje de las ye entonces todas tus barras tienen que estar por encima del corte ¿por qué? porque aquí vean lo que está sucediendo esta barra azul tiene un significado ¿no? es revenue y la barra rosita es government funding si yo solo corto ahí la barra alguien o sea la realidad es que no le dedicamos demasiado tiempo a ver una gráfica a menos de que sea alguien que está igual entallazando el tema que tú el resto de la gente va a guiarse por lo que tú le dices y por lo que ve a simple vista entonces si tú ves esta gráfica a simple vista te queda súper claro que la sección azul es más grande que la sección rosa pero no es cierto porque el eje está cortado entonces solo cortenlo cuando todas sus barras estén por encima si no no hay necesidad de cortar y también en estas gráficas de barras que acumulan categorías es importante que todas las barras agrupen las mismas categorías o que al menos ustedes tengan claro qué es lo que quieren que su audiencia combine o compare perdón qué es lo que quieren que su audiencia compare porque si ustedes esperan que yo compare esta barra con esta barra pues ya quedó muy lejos deberían de estar una al lado de la otra entonces apilar barras en distintas categorías se hace muy complicado y si esta persona fuera mi alumna le diría bueno pero qué quieres decir o sea por qué estás incluyendo tanta información y esto es eso incluye demasiada información esta gráfica te dice cuáles son los precios promedios de casas en Toronto en el mes de febrero y te dice el precio y cuántas unidades se vendieron y el año y toma unos segundos entender qué demonios me quieren decir y entonces hay demasiada información si me quieres decir el precio entonces pues por qué pones el número de unidades vendidas eso solo confunde o sea dime el precio ya y que el eje de las X sea el año porque está el año arriba si lo ven o sea como pudiendo hacer una gráfica en donde sea obvio a simple vista algo te queda este pero qué es eso de abajo y ya no escuchaste lo que dijo la persona y entonces eviten ser esa persona que ya no escuchaba lo que dijeron ok otro es los nombres de ejes muy largos y a veces esto no se puede evitar los nombres de ejes muy largos en el eje de las X los pueden evitar si gira una gráfica y entonces el nombre muy largo ahora ya queda en plano entonces ya no importa qué tan largo sea porque pues lo pueden leer leer así es muy raro como ves a toda la audiencia así como no sé hay que o sea siempre es bueno facilitarle a tu audiencia el entender lo que estás diciendo lo más posible bueno obviamente pues si van a generar una gráfica cuando estén con su papel pues sean conscientes de los sesgos que incluyen y de la información que falta por ejemplo aquí les pongo esta gráfica la tomé de un artículo que intentaba demostrar que pues el cambio climático es real y entonces trata de mostrar que pues el promedio de temperatura ha aumentado y yo o sea pues digo no voy a ponerme a discutir si es real o no obviamente es real pero esta gráfica es tan indiciosa porque solo muestra los meses de enero a julio obviamente de enero a julio si estás en el hemisferio norte la temperatura promedio va a subir no están mostrando los otros seis meses porque entonces bajaría más bien se tendría que mostrar por año para hacer ese punto de que la temperatura ha ido aumentando aquí muestran cuánto cuánto cuesta pagar ir a la universidad en Estados Unidos y cuánto ganan los egresados en promedio por año y entonces ellos es una gráfica muy alarmante de que no pues cada vez es más caro ir a la escuela y ganas menos sí pues pero este gasto es por cuatro años y este retorno es pues cada año o sea no son comparables las dos líneas de la forma en que ellos quieren ojo con las gráficas tendencias pues esta es una gráfica que tomé de Twitter que lo que vemos es bueno tomaron todas las reseñas de libros de esta plataforma Goodreads y las agregaron por género y por sexo entonces aquí está el porcentaje de cada género que lee estos estos géneros por ejemplo aquí filosofía en azul están hombres en naranja están mujeres y entonces pueden ver que filosofía en su mayoría es leída por hombres y en su minoría por mujeres y entonces pues se ve así como va como cambiando la tendencia según van cambiando los géneros y entonces aquí alguien toma esta gráfica la interpreta así de una forma muy simplista y dice que hay una diferencia entre lo que a los hombres les gusta leer y lo que a las mujeres les gusta leer ¿no? porque por esto que les digo de que va a cruzar pero ya si uno ve la gráfica con atención puede ver que la línea más alta de hombres apenas sobrepasa el 50% está por 60% entonces en realidad no es que haya bueno y aquí las mujeres en filosofía es como el 40% o sea si hay una diferencia como de 20% pero en realidad no es superior o sea más bien lo que está sucediendo aquí es que hay géneros que a los hombres no les gusta leer pero las mujeres leen todos los géneros ¿no? entonces esa sutileza cuando yo veo el eje ya cambia toda la interpretación de la gráfica tal vez estos no son errores al graficar pero son errores de interpretación y nuestra labor como personas que grafican es tratar de evitar estos sesgos y eso puede ayudar como en la forma en que hago mi gráfica este bueno ah ya sé por qué pues sí jamás jamás por favor en la vida pongan gráficas que tienen un eje que tiene dos categorías aquí tienen no importa de qué es la gráfica pero están graficando las personas que no tienen seguro y cuántas personas hay desempleadas y entonces uno puede ver cómo ambos están creciendo ¿no? ya como un poco a la par pero una línea seguía por un eje y la otra línea seguía por el otro eje o sea hay dos ejes de las yes hay dos ejes y en la misma gráfica y entonces esto hace gráficas súper 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 tendenciosas porque yo puedo ajustar y vean no empieza en cero entonces yo puedo ajustar mi eje de la forma que necesite para hacer que la gráfica diga lo que yo quiero que diga y espero que esto no sirva para darles malas ideas sino para que sean cuando vean gráficas en su vida sean súper críticos y digan no, no, no esa gráfica es tendenciosa y cuando ustedes diseñen sus propias gráficas también se den cuenta si están inconscientemente haciendo gráficas tendenciosas y pues eso este nada más aquí termino diciéndoles otros recursos que pueden utilizar a mí este libro me gusta mucho Stern Telling with Data en la página web les puse la liga no encontré una liga como a una muestra del libro me disculpo porque esa liga lleva a una página de Wiley donde pueden comprar el libro pero bueno para que tengan una referencia y pues nada trata de cómo presentar datos de forma que sea mucho más sencillo digerirlos y entonces Storytelling porque incluso con datos duros incluso con gráficas que solo son cuestiones matemáticas o solo son cuestiones numéricas puede uno crear una historia que involucre más a la audiencia que te escuche y les puse este libro que es como la biblia de Gigi Plot este muy extenso muy de cabecera por si quieren aprender más de esto probablemente lo encuentren en su biblioteca de su instituto local también está la liga en la página web que les pasé y pues nada aquí solo para informarles que existen un montón de sociedades en el mundo que solo se dedican a la visualización de datos o sea hay grupos de personas que se sientan a platicar de cómo representar datos de la mejor forma como esto que les mostraba de las gráficas tendenciosas bueno pues eso pasa en un montón de gráficos que incluso son estándar en algunas disciplinas y entonces hay personas que se dedican a analizar eso hay congresos de visualización de datos yo fui a este congreso en 2021 en la pandemia y fue muy bonito porque no es como que te cuestionen tu conclusión sino cómo estás presentando los datos para llegar a esa conclusión y entonces fue muy enriquecedor esto sucede en el en el laboratorio de biología molecular europea pero sé que no todos aquí son biólogos simplemente quiero darles un ejemplo seguramente en disciplinas no biológicas también existen cosas así y pues yo creo que darle atención a cómo presento mis datos y lograr que mis datos también cuenten una historia hacen que las personas te pongan más atención y sea más fácil transmitir tus conocimientos y el punto que quieres hacer entonces pues yo con esto termino se queda la página se va a quedar ahí arriba por si en una semana en un mes van a este van a hacer una gráfica y ya no se acuerdan de todo lo que dije bueno pues ahí va a estar la página web por si quieren recordar si encuentran ya vi ahorita que tienen como dos typos bueno que yo vi pero si encuentran errores o cosas o comentarios o algo hasta el final viene una liga a la página web de mi lab donde hay una forma de contacto y ahí pueden escribir y decirme ay es que aquí está mal por esto y pues ya sería todo por mi parte no sé si haya preguntas no sé si o Gracias por ver el video